Hay mucha gente llegando a Estados Unidos últimamente y muchos tienen una pregunta en común y esa es ¿Cómo encontrar trabajo en Estados Unidos siendo indocumentado o teniendo papeles? En ese tema vas a estar entrando en el día de hoy porque muchas cosas han cambiado y hay que estar actualizándose para poder encontrar trabajito al llegar a Estados Unidos. A ver, una de las cosas más importantes acerca de lo que ha cambiado sobre conseguir trabajo en Estados Unidos antes era muchísimo más fácil conseguir trabajo ya que no había mucha gente acá en Estados Unidos. Si bien había bastante gente, hoy en día ha llegado muchísima gente de lo que había antes. Entonces claramente las oportunidades de trabajo han bajado. Antes era muy común ir a un 7-Eleven, era muy común ir a un Home Depot y preguntarle a la gente que llegaba en esos lugares si te ofrecían trabajo. Y todo el mundo tenía trabajo para ofrecerte. Era mucho más fácil en ese sentido porque no había tanta gente. Hoy en día esos lugares están bastante llenos de gente y la mayoría de esas personas tienen un mal récord. Se podría decir como han dejado mal visto a los latinos, a los hispanos que buscan trabajo ahí, los han dejado mal vistos porque esta gente se dedica a tomar mucho, a jugar, son irresponsables para trabajar, quieren ser bien pagados y no quieren trabajar mucho, le hacen caras a los trabajos y la mayoría de ellos solo quieren trabajar uno o dos días y después ya no quieren trabajar el resto de la semana. Por eso si tú te vas a meter a ese lugar lo más seguro es que hoy en día ya no te ofrezcan trabajo. Y si te ofrecen, incluso los que están ahí no van a dejar que te lleven, no van a dejar que la gente te ofrezca trabajo porque es como que tienen un estándar de cuánto quieren cobrar y si tú quieres cobrar menos no van a dejar ni siquiera que tú que tienes necesidad te vayas a trabajar. Entonces por eso hoy en día ya no conviene ir a ese lugar a pedir trabajo. Otra de las cosas, otro de los trucos que antes se utilizaban comparado como es ahora es de que antes era mejor ir a las grandes ciudades. Por ejemplo siempre se recomendaba ir a las ciudades más importantes de Estados Unidos porque entre más grande la ciudad más oportunidades de trabajo ibas a tener. Cosa que hoy en día te puedo decir que es todo lo contrario. Entre más grande la ciudad más difícil va a ser conseguir trabajo. Y te explico por qué. Porque mucha gente ha llegado a esas grandes ciudades. Ha llegado a esas grandes ciudades buscando el sueño de poder salir adelante y volverse millonario y ricachón y tener dinero. Entonces hoy en día es mucho más factible, mucho más importante ir a una localidad pequeña, a un pueblo pequeño de Estados Unidos donde la mayoría de personas se conozcan y de esa manera es mucho más fácil y te sigo explicando por qué. Al ser una ciudad pequeña todo el mundo se conoce y eso es muy importante ya que cuando llega alguien nuevo es mucho más fácil y mucho más comprensible para las otras personas que ya viven en esa ciudad poder apoyarte. Al ser una ciudad pequeña y al haber una comunidad latina dentro de esa ciudad es mucho más fácil conseguir trabajo ya que te puedes hacer amigos muy fácil y al ser una ciudad muy pequeña todo el mundo se pone en los pies de los demás y la gente tiende a ayudarte un poquito más. Dentro de Estados Unidos hay muchos pueblos y ciudades pequeñas. Hay ciudades enormes como Nueva York, Manhattan y todo eso y hay ciudades pequeñas como donde yo vivo, Glen Burnie o por ejemplo Laurel Maryland. Son ciudades pequeñas que están dentro de un estado. Entonces lo importante de estas ciudades como te digo al ser una ciudad tan pequeña es muy normal conocer mucha gente. Entonces cuando llegas a una ciudad pequeña encuentras hispanos por muchos lugares a menos que sea una ciudad muy lejana donde no hay tantos hispanos pero de lo contrario siempre vas a encontrar comunidad hispana por todos los lugares. Entonces es muy importante que cuando vengas a Estados Unidos e intentes buscar un trabajo trata la manera de ir a una comunidad pequeña. Mira un ejemplo muy acertado es nuestro amigo Don Jorge. Por cierto Don Jorge está viendo este video de saludos. Don Jorge él es un chileno que vino a Estados Unidos hace un tiempo. Cuando él recientemente llegó a Estados Unidos le costó un poquito poder adaptarse a la situación pero al él llegar a una comunidad muy pequeña inmediatamente empezó a conocer personas nuevas que eran latinos que estaban dispuestos a ayudarle. Dentro de ellos estuve yo, estuvo mi tía, ellos también se hicieron amigos por aparte y entre más amigos se hicieron fue mucho más fácil encontrar un trabajito. ¿Por qué? Porque esos latinos que ya estaban en ese lugar conocían a más latinos que ya estaban en ese lugar que conocen a otros latinos que llevan años en ese lugar y es muy probable que uno de todos ellos sepa de algún trabajo donde te pueden contratar. A ver, yo siempre te voy a poner de ejemplo vivir en la ciudad de Nueva York comparado con vivir en la ciudad de Laurel. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York los pros es de que tienen el metro más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo que te lleva prácticamente de esquina a esquina siempre hay un transporte ya sea de una cosa o de otra siempre encuentras la forma de moverte. Pero trabajar y buscar trabajo y moverte en una ciudad pequeña es complicado y cuando te digo que es complicado es porque de verdad lo es. Y bueno, interrumpimos este programa para poder ordenar comida creo que vamos a ordenar Panda Express Panda Express es uno de mis restaurantes favoritos arrocito, camarones y todo lo demás la verdad que está bastante bueno vamos a ver qué comemos el día de hoy también quería Popeye pero todo frito Burger King no mucho vamos por Panda a ver qué tal está la comida ahí otra cosa, mira hay muchos trabajos donde te van a dar la oportunidad de entrar a trabajar sin papeles ok te van a decir, ¿sabes qué? sí, carnal, vente a trabajar con nosotros pero estando dentro del trabajo es muy importante no decirle a nadie entonces, otra cosa, mira hay muchos trabajos donde te van a dar la oportunidad de entrar a trabajar sin papeles te van a decir, ¿sabes qué? sí, carnal, vente a trabajar con nosotros pero estando dentro del trabajo es muy importante no decirle a nadie no le digas a nadie que estás trabajando sin papeles porque hay mucha gente envidiosa aquí en Estados Unidos que lo que van a hacer es de que le van a decir al jefe mira, ese compa no tiene papeles ¿por qué lo metiste a trabajar? y van a hacer que te despidan entonces, estando dentro del trabajo a nadie más le interesa si tienes o no papeles que a ti y al jefe de la compañía si él te permitió entrar a trabajar mira, Cayetano si la gente te pregunta ahí tienes papeles dices, sí ¿por qué a nadie más le interesa? a quienes le interesa es a ti y al dueño de la compañía y a nadie más entonces, eso es lo que te digo y esto aplica hasta para la gente que tiene papeles y llegó con papeles a Estados Unidos pierdan el miedo de ir a pedir trabajo pierdan el miedo de entrar a una tienda y decirle, mira ahí tienes trabajo para mí yo te puedo trabajar ¿qué horario? eso sí tienen que ser muy flexibles con el horario tienen que estar disponibles a trabajar fines de semana tienen que estar disponibles a trabajar en la noche tienen que estar disponibles a trabajar desde muy temprano ustedes no pongan peros para nada con el tiempo ustedes van a empezar a obtener beneficios de que mira, ya tengo dos años aquí muéveme para el horario de la mañana mira, tengo cinco años aquí ponme nada más trabajando de lunes a viernes pero no lleguen el primer día diciendo quiero trabajar de 7 a 4 de lunes a viernes porque ¿sabes qué, carnal? de regreso para la calle y te vas a sacar sin trabajo y a estar sin trabajo aquí en Estados Unidos, mi brother eso es cosa seria, papá ¿me da por favor chomín y de este pollo naranja? ¿me da de este que tiene acá? ¿me da de este que tiene acá? ¿me da de este que tiene acá? pollo a la naranja estilo changuín está bueno está rico y delicioso bueno, sigamos con el tema mira, la forma más fácil 100% comprobada para conseguir trabajo en Estados Unidos es visitar los lugares que son más frecuentados por los mismos latinos en las comunidades pequeñas si ves una panadería ubica una panadería una pastelería una laundry un lugar así que sea muy visitado por la comunidad latina visítalo a la misma hora que llega la mayoría de gente por ejemplo, la laundry toda la gente la hace los fines de semana o en la tarde ve los fines de semana o en la tarde mira, identifica a la persona que llega con uniforme mucha gente llega con uniforme de trabajo ya sea restaurantes de limpieza de compañía de construcción siempre llegan a ese tipo de lugares entonces mi recomendación quédate ahí identifica a la persona y acerca dile, claro hey, cómo estás amigo mucho gusto mira, quería preguntarte dónde trabajas no estás agarrando gente yo acabo de venir y pues no conozco a nadie y quisiera pues de alguna manera poder conseguir trabajito en 100% seguro que esa gente te va a decir mira, déjame hacer un par de llamadas dame tu número yo me voy a comunicar con mi jefe con mi hermano con mi cuñado con mi primo yo te aviso y así otra forma también es en las panaderías ve a las panaderías cómprate una bolsita de pan y quédate por ahí en una esquinita cada vez que veas a alguien háblale pregúntale al de la panadería también pregúntale a los que llegan a comprar pregúntale te aseguro que no vas a dilatar ni siquiera una semana antes de que ya empieces a trabajar con alguien ahora como siempre lo he dicho lo vuelvo a recalcar así como hay gente buena también hay gente mala así que prepárate para que algún estafador algún vividor algún desgraciado se quiera aprovechar de tu persona y te quiera meter a trabajar de gratis hay mucha gente así aquí en Estados Unidos identifican quién es quién tiene necesidad y se aprovechan de esa persona lo que te van a decir es oh sí vente a trabajar no hay problema te ofrecen un buen suelo mira te voy a pagar 25 dólares la hora vente conmigo te hacen trabajar una semana a la semana te van a decir no no ha salido el cheque todavía pero la otra semana fijo sale te hacen trabajar otra semana más y de repente vienes y ya no te contestan el teléfono vas a estar tú llámale 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 y no te contestan el teléfono ya quiere decir que te tomaron el pelo así que mi consejo es esto mira lo que te voy a decir ese es un truco viejo papá de alguien viejo aquí en Estados Unidos cuando te lleven a trabajar lo primero que tienes que hacer es preguntarle a la gente que trabaja con él cuánto tiempo llevan trabajando con él hey qué onda hermano y cuánto tiempo tienes trabajando para esta compañía qué tanto la gente se va qué tanta gente agarra semanalmente esas compañías normalmente tienen una cambiadera de gente la gente no dilata ahí ¿por qué? porque no le pagan bien la gente se les corre rápido y todo el tiempo tienen gente nueva entonces cuando tú escuches la versión de la gente que está ahí terminando el día de trabajo pregúntale al jefe mira ¿será que me puedes pagar el día de hoy? o el trabajo que hicimos hoy porque la verdad no tengo ni siquiera para comer y mira desde el primer día ya le vas a ir calculando o sea tú dalo todo en el primer día de trabajo trabajalo duro no le pongas excusas demuéstralo que estás disponible para trabajar y todo al finalizar el día de trabajo dile mira fíjate que no tengo ni siquiera donde quedarme a dormir estoy pasando un mal momento no tengo ni siquiera para la comida échame la mano ¿me entiendes? échale la llorona para que te pague ese día de trabajo si te pague ese día de trabajo regresa al día siguiente si no te paga y aparte de eso la gente que trabaja ahí es nueva igual que tú carnal red flag como dicen por ahí bandera roja sal corriendo porque lo más seguro es que te van a tomar el pelo yo siempre recomiendo cuando son compañías pequeñas informales que te paguen día a día si no te pagan día a día mejor no regreses ¿por qué? porque a ellos nadie les obliga a pagarte si no te van a pagar o sea ¿cómo lo vas a encontrar después? no sabes ni el nombre de la compañía no sabes la información del dueño por eso es mejor si alguien te levanta y te da trabajo por uno o dos días algo así que te va pagando diario dile mire carnal yo voy a trabajar contigo pero porfa págame diario es mejor perder un día de trabajo o sea que te estafen el primer día a que te estafen dos semanas después ¿me entiendes? o sea no es lo mismo perder 150 dólares que perder 800 o mil dólares que no te vayan a pagar entonces es mi consejo personal o sea pilas ahí carnal que no te tomen el pelo mi bro yo ahorita voy a terminar de comer porque tengo hambre aparte de esa forma también existen las redes sociales que eran muy famosas eran muy fáciles de utilizar era muy sencillo conseguir trabajo hasta hace un año se ha vuelto una locura hoy en día las redes sociales los grupos de facebook y todo eso está plagado está inundado asquerosado de un montón de gente que simplemente te quiere estafar lo primero que hacen es que te dicen si necesitas trabajo aquí entra este link y por medio de este link te vamos a ver una oferta de trabajo carnal no entres a ese pinche link porque es una mamada de que si entras te están ofreciendo un producto o te van a robar el usuario o te van a hackear tu cuenta de facebook o van a querer robarte la cuenta de banco es una mamada o sea mira si alguien te dice DM 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 como DM mandame un DM mandame un mensaje privado esa es una mamada la persona que quiere buscar trabajadores pone en la página principal se necesita personal para trabajar de limpieza de construcción aquí está el número de teléfono esto es lo que pagan estos son los requisitos no te andan con tanta curiosidad no te andan con tanta cosa de que ay aquel secretismo de que mandame un mensaje para darte más información come on nadie hace eso loco ponen un banner una foto donde dice necesita gente para trabajar con toda la información requerida y ya está no andan con ese rollo de que mandame mensajito privado tú no eres mi novia mi loco para yo andarte mandando mensajes privados tú no eres mi esposa para andarte mandando mensajes privados no eres mi madre para no yo ando buscando trabajo no ando buscando algo con quien chatear y bueno a que se reduce a que se reduce todo esto perdón por el ruido pero es el el cinturón a que se reduce todo eso es puedes buscar trabajo por medio de las redes sociales claro que lo puedes hacer pero andate con mucho cuidado con mucha precaución y con mucha calma porque andan una de estafadores que ya tú sabes ya tú sabes que la que hay y lo que yo te recomiendo una vez más lo visto lo seguro está enfrente de ti busca restaurantes busca hoteles busca compañías de limpieza busca panaderías busca gente que ande trabajando ya no te vayas al Home Depot ya no te vayas al 7-Eleven ahora busca la manera en la que yo te digo pilas ahí carnal y bueno mis amigos si algo se me pasó en este video y tú sabes que se me pasó porque vives en Estados Unidos deja tu comentario en la parte de abajo y dile a la gente de que otra forma pueden buscar trabajo aparte de lo que yo mencioné así que ya sabes si quieres más videos como este franco simple sencillo hacia el grano sígueme porque yo sé que ves los videos pero no me sigues no te has suscrito carnal suscríbete no te cuesta nada no es pagado no tienes que pagar una membresía no tienes que darme dinero no 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 es gratis y aquí recibes toda la información importante que necesitas para cuando llegue a Estados Unidos o si ya estás acá la vas a necesitar así que suscríbete te voy a dar 3 segundos para que te suscribas 1 suscríbete ya te vi 2 suscríbete 3 ya espero que te hayas suscrito vi que casi retirabas la mano pero vi que al final si te suscribiste recuerden ya estamos a punto de llegar a los 600 mil suscriptores somos una familia enorme y vamos a seguir creciendo gracias a tu suscripción así que nos vemos en el siguiente video nos vemos bye bye